Hola, buenos días. Soy María Bielsa, médico foniatra, y me habéis preguntado sobre la audición, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de los niños sordos. Básicamente hay dos tipos de sordera. Las sorderas que dependen del oído externo, del oído externo y del oído medio, los sonidos se reciben a través del pabellón auricular, estimulan el tímpano, que es esta imagen que vemos aquí, y la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, conducen los sonidos ya hacia el oído interno y va a ser estimulada la cóclea, que es lo que llamamos el caracol, el oído interno, y a partir de ahí los estímulos van a nivel central a través del nervio auditivo. Las sorderas que van entre la cadena de huesecillos y el exterior, las sorderas que dependen de ello, se llaman sorderas de transmisión o de conducción, y las sorderas que dependen de la cóclea o caracol, el nervio auditivo o incluso a nivel de corteza cerebral, son sorderas que se llaman neurosensoriales porque tienen un origen nervioso. Normalmente las sorderas neurosensoriales son de más profundidad, de más intensidad que las sorderas de percepción, que las sorderas de transmisión, que las sorderas de transmisión o de conducción. En los niños, cuando antes hablábamos de niños con pérdidas auditivas medianas o pequeñas debido a vegetaciones o a problemas respiratorios, son sorderas lógicamente de conducción o de transmisión y normalmente las sorderas genéticas, las sorderas que son debidas a un problema vascular, a un tumor, que tienen un origen, por ejemplo, de una toxoplasmosis en la madre, de una rubeola, todas estas suelen ser sorderas neurosensoriales y por tanto con más severidad, con más importante pérdida auditiva, lógicamente más severidad. Las que afectan al lenguaje lógicamente son sorderas que van de sorderas medias a sorderas profundas. Los niños con una sordera muy profunda, se llaman sorderas totales, solamente tienen restos auditivos, oyen por encima de los 80, de los 90 decibelios, son lógicamente las sorderas que más afectan al lenguaje. Pero a partir de los 50 decibelios no se perciben algunos componentes de la palabra. Es también muy diferente que el niño tenga una sordera en un solo oído o que sea un sordo bilateral. Cuando la sordera es bilateral, como es lógico, la repercusión en el lenguaje es mucho más importante. Cuando el niño a los tres años ingresa en el colegio, empieza a recibir una cantidad enorme de estímulos, empieza a aprender vocabulario todos los días, todas las semanas y empieza a diferenciar las palabras y los sonidos que las componen. Estas pérdidas auditivas de tipo medio, como comentábamos antes, pueden tener repercusión en su lectura, en su escritura, en el aprendizaje en general y que el niño no adquiera la pronunciación correcta. Pero las sorderas severas, lógicamente, al ingresar el niño en el colegio tienen que haber sido detectadas, tienen que haber sido diagnosticadas y el niño ya al cole tiene que ir con su audífono o con su implante coclear, cualquiera que sea la elección que se haya seguido.